Muchas son las materias que se imparten y tres las especialidades con las que contamos, Administración Pública, Empresa y Educación. Cada una de ellas constituye un continuo reto para nosotras, siendo conscientes como somos de todo lo que nos falta por lograr. También se realizan prácticas en muchos tipos de organizaciones, porque la igualdad de mujeres y hombres es 100% transversal y hay que llegar a cada uno de los rincones de nuestra realidad. El objetivo de este máster nació y sigue existiendo con una doble finalidad, disponer de un alto grado de conocimiento de la realidad institucional, social y técnica y como consecuencia de ese conocimiento poder proponer fórmulas y estrategias de cambio a todos los niveles, tanto técnica como socialmente. Por ello, construimos redes en las que compartimos conocimientos y experiencias que pueden servir a más personas. Somos una gente más del cambio que necesita esta sociedad para ser una sociedad más justa e igualitaria.